Nosotros nos basamos en las bases que nos habían dado los organizadores del evento. Entonces voy a dejar el micrófono aquí con las compañeras para que ellas puedan dar el resultado final. Buenas noches a todos. Recibo un cordial saludo de mi municipio, San Juan, Zacatepeque, Tierra de las Flores y Cumbres del Huevo. En primer lugar, agradezco a nuestro creador y formador por darme la oportunidad de estar aquí presente y también a Litsy por la invitación. Para nosotros como jurado fue muy difícil tomar la decisión porque todas las señoritas están muy bien preparadas, todas lo hicieron muy bien y espero de que estén satisfechos con el resultado. Quiero felicitarlas, quiero animarlas a que sigan adelante porque cada una tiene un lugar que se merece. Entonces, sin más preámbulo, el tercer lugar que es para la señorita Ecología es Erlinda Domingo Juan. ¡Gracias! 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 Una buena noche para cada uno de los presentes, mi nombre es Lady Marily López Domingo, actual Princesa Chinapjul y originaria del municipio de San Rafael Petzal, de este bello departamento. Bueno, sin más preámbulos, digo quién es la nueva representante de San Sebastián Cuatán. Y como primera finalista o madrina de deportes es María Angélica Sebastián Nicolás y nuestra nueva Princesa Maya Cuataneca es María Termina Sebastián Joao. Fuertes aplausos para ella, por favor. Gracias, así que ya escucharon entonces, les voy a suplicar fuertes aplausos nuevamente a nuestra Princesa Maya Cuataneca 2020-2021, ahora ya es nuestra nueva Princesa. Así que gracias a los jurados calificadores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Radio TV, gracias también a Yechel TV, gracias a Eventos TV en línea con Weizu, gracias también a la transición de la Odevisión San Miguel, a la táctica para consumir a los dos en vivo, gracias también a Cuarta TV en línea con Weizu, gracias también a la transición de la Temaia, a 502 con Weizu en YouTube, gracias también a Radio TV, gracias también a Radio TV en línea con Weizu en YouTube, gracias también a J.P. en 502 con YouTube, gracias también a la transición de la Odevisión, cooperativa, potente y su vida 27 en vivo a todos estos medios y medios también personales que están transmitiendo, gracias por llevar directamente este gran evento estamos pasando otras fronteras ya que muchos paisanos se encuentran aquí en la Unión Americana entonces un saludo para todos, un saludo para los que radican en diferentes lugares ahí en la Unión Americana así que entonces gracias a todos los medios de esta manera estamos viendo ya el gran baile de nuestra nueva princesa María Catateca 2020-2021 así que gracias gracias también a los maravistas del sentimiento del pueblo Maya gracias a todos que están disfrutando en este momento gracias a los clientes medios tanto radiales como que lo hicimos y con los medios de pintos también así que gracias a todos de esta manera ya casi estamos llegando en la culminación de nuestros de esta gran velada así que gracias maestros gracias por el son gracias que es el traje ceremonial que usamos en nuestras participaciones en ceremonias mayas ya que cada princesa cada año batalla buscando un traje para ir a representar al municipio entonces voy a hacer entrega de este obsequio a la nueva princesa Maya Catateca 2020-2021 aplausos 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 Gracias.